Sideravisus, noticias de la UNT. Este jueves concluye el noveno salón de arte contemporáneo que se realizó en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. En esa oportunidad se realizará la entrega de premios a los ganadores. Se trata de una muestra que reunió a grandes artistas locales y a destacados jurados. Lía Jambó, directora del Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, se refirió al respecto. Es un salón que tiene dos etapas centrales. Una que es la selección de las obras y otra que es la premiación. Esas dos etapas están a cargo de dos jurados diferentes. Cada uno actúa con su propio criterio. Y de verdad, siempre nos resulta muy satisfactorio, diría yo, el poder encontrarnos con la amplitud con que los jurados actúan, tanto en la selección como en la premiación. Yo creo que si uno tiene que decir algo sobre el salón, creo que lo que se muestra es esa diversidad y esa amplitud de criterio. A nosotros nos satisface plenamente, ¿por qué? Porque además, desde la gestión, lo que pretendemos es que los jurados actúen con total libertad. Eso es una de las claves para nosotros, que los jurados intervengan desde sus propias visiones. No hay criterios previos, no hay exigencias previas. Más aún, se nota, quien viene a mirar el salón, que para nosotros ha sido un desafío este año poder montar el salón, porque hay una cantidad de obras que nos excede el espacio. Sideravisus, noticias de la UNT.